Te voy a hacer un ejemplo fácil, fácil, ¿vale? Tú tienes la recta igual a X, ¿vale? Tú sabes que la recta igual a X es así. Módulo 1. ¿Vale? Si yo te hago X menos 2, ¿para dónde se corre la función? Con perdón. Dos para abajo. Para menos 2 sería menos 4. Para menos 1, menos 3. Para 0, menos 2. Para 1, menos 1. Para 2, 0. Dígame. Ni idea. Bueno. Menos 2, menos 4. Menos 1, menos 3. 0, menos 2. Parece que es para abajo, pero no es para abajo. No, no es para abajo, es para la derecha. Te lo creo, ¿no? Ahora es que parece que es para abajo, pero no. Para la derecha. Es que si te hago una parábola ya vas a ver que sí. No, digo eso porque es de pie a la... No me cortan el E, I. Es para abajo, pero si te confían el E, X, es para el lado, para la derecha. Para la derecha. Arme casa. Hombre. Y si le sumo 2... Tienes que ser para la izquierda. Pareja, pareja. Pero luego sacamos un 2 y medio. Tienes que ser para la derecha. Si le suma, lo corres para la derecha. Si le sumas, lo corres para la izquierda. ¿Vale? Otro ejemplo. ¿Borro? ¿Seguro? Lo tendrías que haber hecho tú y copiarlo. Eso se llama tomar apuntes. Te quiero ver tomando apuntes. Igual a X cuadrado. Tú estás de acuerdo conmigo con que es esto. Y ya, ya. ¿Vale? ¿Cómo sería igual a X menos 1 al cuadrado? Pues como le resta 1 a la X, le resta 1 a la X, tiene que correrla para la derecha 1. O sea, sería una cosa así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Qué es lo que no ve? Lo corrió por la derecha 1. ¿Sabes? Si le sumo 1, X más 1 al cuadrado. ¿Vale? Y así con todas. Entonces, el ejercicio típico de examen es dibujar esa función a partir de tal o cual. ¿Vale? No, lo que llevo es que no. Claro. Si te pone. Dibuja esta función. Igual a X menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Otra vez? Pues tú lo corres 2 a la derecha. Y menos 3, 3 por abajo. Entonces empieza aquí. Ah, bueno. No sé dónde corta, pero sé dónde empieza. ¿Vale? ¿Y cómo es el otro? F de menos X. ¿Borro? Vamos a ver la relación que hay entre F de X y F menos X. Sí, sí, pero... ¿Tiene que ser el otro? ¿Tiene que ser el otro? ¿Tiene que ser el otro? No, porque la de X me ha quedado. Está bien. Es infinitivo. Con una recta. Por ejemplo, F de X igual a X. Sería. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Correcto? Ahora, F de menos X, ¿cómo sería? Sería donde pone X, pongo menos X. Entonces sería menos 2, 2. Menos 1, 1. 0, 0. 1, menos 1. 2, menos 2. Si lo dibujo es la misma. En azul, esta. ¿Vale? En rojo, esta. ¿Qué le es a la función? Le es así. Cogió esto y lo da la vuelta. Es un espejo. Es un espejo. ¿Vale? Es la inversa. Si yo tengo esta, que la me ha hecho antes. Esta iría aquí. ¿Para dónde iría esta? F de menos X, que sería menos X, menos 1 al cuadrado. Pues empezaría en el menos 1. Y haría así. Lo que hago es girarla por aquí. Pon. Y ya está. Más difícil todavía. Te la dibujo. ¿Cómo sería al revés? F de menos X. Lo que hago es cambiar X, que es esto, por menos X, que es esto. Entonces, sería empezando por aquí, la dibujo al revés. La miro en un espejo y la dibujo al revés. ¿Vale? Y hay aquí dos serpientes que se están peleando. ¡Gracias! Eso es lo que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!